Yo soy Edgar Andrés Escobar, yo soy uno de los fundadores de este proyecto que se llama REVER, Revista de Arte y Cultura. Otro fundador es compañero mío, de toda la vida amigo mío, que se llama Javier Lozano. Bueno, estudiamos comunicación social, los dos, y pues yo en el arte incursiono en la rama de la poesía. Javier es más liricista de canciones, escritor de poesía en prosa, y pues esos somos. Bueno, REVER, Revista de Arte y Cultura, es una iniciativa en donde queremos hacer, volver a ver, de ahí viene el nombre de REVER, volver a ver a la gente, a la sociedad salvadoreña en especial, y a largo plazo regional, el arte, el arte que no está cubierto por los medios convencionales, esta onda underground, algo que está abajo del suelo, que lastimosamente los medios convencionales no lo cubren, nosotros queremos proyectarlo, queremos darle una salida, y entonces, básicamente REVER, de eso se trata, dar a conocer artistas de cualquier rama, y cubrir eventos y cualquier situación que sea cultural, por el momento en El Salvador, y a largo o mediano plazo, a nivel regional. Bueno, el evento del día de hoy, bueno, de hoy, es una exposición de artistas, tanto musicales, que en este caso son DJs, y pues pictóricos, artistas plásticos, sobre todo en la pintura, en el dibujo y en la fotografía, que, pues, hemos querido que compartan con nosotros el cierre de nuestra primera edición, y qué mejor manera de hacerlo que, pues, que ellos expongan, ¿verdad?, porque de eso se trata también la revista, entonces, en ese sentido, en eso se puede enlazar, ¿no?, de la exposición, tanto de la revista, en el cierre de su primera edición, como la de los artistas per se. Yo soy Sofía Pineda, pero todos me conocen como Sofía Amadeus, yo soy artista del tatuaje, también me destaco en la pintura, pues, fíjate que yo siento que es muy importante que para artistas como emergentes, como nosotros, que estamos recién empezando, nos ayuda bastante como para el reconocimiento, que la gente nos conozca, para difundirnos, pues, lo mismo, también siento que también es como una casa bastante recreativa, que, por ejemplo, que nos inviten a esta clase de eventos, es como que nos motiva un montón para seguir con lo que nosotros hacemos. Hugo, mi nombre es Hugo Santamaría, últimamente he estado trabajando en call center, pero mi formación es psicología a nivel universitario, he trabajado también con psicología en algunos momentos, y como fotógrafo, también eventualmente he estado trabajando. Recuerdos desde niño, probablemente mi abuela, mi abuela me marcó bastante la relación que ella tenía con lo visual, tenía una lata de, una cajita de lata de galleta, y sacaba las fotos y le preguntábamos, como niños, le preguntábamos de cada uno, y ella nos decía, con una memoria increíble de cada una cosa, de quién era, en qué situación estaba. Entonces creo que eso me fue ayudando a relacionarme con la imagen en general. Alguna habilidad también con las manos, cosas de ese tipo. Pero la primera cámara, cuando yo me sentía fotógrafo, fue cuando compré la primera 35 milímetros, tenía yo 19, 18 años, 18 años más o menos. Y fue desde entonces, ya más de mucho tiempo, más de 40 años. Primeramente, lo primero que creo que debe aparecer, creo que en todo acto creativo, es el placer. El deseo, yo creo que cada disciplina tendrá su proceso, pero en el caso de la fotografía es desde el hecho de tener una constante búsqueda. Aunque yo voy más a lo de Picasso, yo no busco, hayo. Pero yo diría que hay un ojo que busque y otro que haya, en el sentido de la diferencia entre el mirar y el ver. El caminar y ponerle atención a cada paso, a cada paso a dar. Entonces uno se va encontrando situaciones que le van llevando, primero al registro, después dice, no, el análisis dice, no, esto vale la pena. Después la elaboración de un tema, cuando uno descubre que ya tiene un conjunto, y darle un poquito de sentido también con la escritura. Yo creo que el juntar la imagen con la palabra es, bueno, en realidad no es juntarlo, es algo que no se puede separar, ya viene como forma de discurso. Entonces eso, darle forma tal vez a un discurso, a una necesidad de expresar, y cuando uno ya lo tiene, no quedárselo, sino que el impulso de querer mostrarlo. Es de las cosas que todavía hay deuda aquí en El Salvador, y no solo en El Salvador, creo que toda Latinoamérica, tercer mundo. Falta de opciones, recuerdo que regresé, la última vez que me fui al país y regresé, hice algunas propuestas, ni siquiera respuesta me dieron, todo por escrito, pero ni me respondieron. Entonces eso hace pensar que bueno que se abren opciones, ¿no? Cada opción que se hace ya es un acto en sí de resistencia, y creo que eso es lo que resta. No dominamos la gran industria, entonces pequeños espacios de resistencia y de encuentro, principalmente de encuentro, conocer gente, darse a conocer. Hola, mi nombre es Nacho Melgar, soy pintor, dibujo todos los días, me gusta la cerveza, el café, y estoy casado con una mujer paisaje. Creo que todos los seres humanos traemos una naturaleza artística desde que nacemos, ¿verdad? Y sin embargo, cuando llegamos a estudiar el sistema educativo, hace que te olvides de eso, y te empiezan los números, y empiezas a trabajar con el otro lado del cerebro, entonces suprimís esta libertad creativa que tenemos todos y todas. Así que yo diría que dibujo es que tengo memoria. Incluso me he atrevido a decir que vine al mundo en el 80, pero que nací tres años después cuando mi mamá me regaló un lápiz. Y digo esto como cuando empecé a desarrollar el dibujo como una herramienta de comunicación, como se me hace mucho más fácil plantear ideas en un lienzo o en un papel que hablar con la gente. Mira, yo diría que solo es seguir mis instintos de terquedad. O sea, uno tiene que ser terco para hacer arte en este país, mierda, ¿verdad? O sea, uno realmente tiene que estar completamente rebelde. Y solo seguí mis instintos. Al final, hacer arte para mí es como una columna vertebral. Es como si yo fuera cristiano, anduviera diciéndole a todo mundo que acepten a Van Gogh y que se transformen al universo de la plástica. Pero entonces, creo que es un proceso natural. Solo que a veces tienes la suerte de aceptarlo o no. Y muchas veces también hacer arte en este país se vuelve una maldición. O sea, es como... Yo recuerdo la primera vez que hablé con mi suegro y me dijo, ¿y ustedes de qué van a vivir? Yo le dije, soy pintor. Bueno, entonces también es como una deconstrucción de paradigmas que te permiten acercarte a vos y entender quién sos vos. En mi caso, soy pintor. Amo dibujar y no hago otra cosa más que eso. Ahora trabajo una serie en el universo del yo. Podría parecer ególatra. O sea, si haces una lectura primaria de mis piezas, de esa forma, te enfrentás con el yo, la egolatría primaria. Pero una vez haces una minería simbólica y te sumergís dentro de la pieza y entras en el universo de lo que podría estar planteando o no, porque hay un montón de símbolos, satélites que te permiten hacer otro tipo de lectura dependiendo de tu realidad. No creo eso del artista iluminado, el artista ni mierda. Uno se hace construyendo y creando. Y no podría separar mi obra con mi realidad. O sea, yo como creador contemporáneo estoy hablando de lo que me toca. Las migraciones, feminicidios, COVID, la política barata, que es lo que me afecta. Entonces, como artista, mi obra es un reflejo de lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que sufro. Y cómo me enfrento a esa realidad. Entonces, si bien es cierto, tengo la suerte de dedicarme a producir mi trabajo y de enfrentarme, que también es una maldición lo que te decía antes. Como no todos los días se come pollo. A veces comes tortilla con sal y aguacate. Y qué bien, son bendecidos por ese momento. Entonces, no tengo mucho que decir de eso. Mi nombre es Irene Peguard. Yo trabajo arte plástico. Me enfoco más en los acrílicos, en lo visual. Me gusta hacer una mezcla de texturas entre lo digital y lo tradicional. Pero principalmente siempre empiezo con lo tradicional y luego lo hago digital. También me gusta la mezcla de mosaicos, ya sea con diferentes productos o diferentes cosas quebradas. Pero también me gusta hacer mosaicos digitales con pedazos de fotos. Entonces, trato de mezclar esas cosas en mis piezas y es lo que hago. Fíjate que yo empecé dibujando personajes de mis sueños. Entonces, yo tengo sueños bien vívidos. Entonces, así es como me empezó a llamar la atención pasar mis experiencias personales e inconscientes a un producto que fuera visual. Creo que así comencé. Tengo como quizás ya como nueve años de hacerlo. Pero claro, ha ido evolucionando. Al principio no era lo que yo estoy haciendo ahora. Creo que la técnica ha ido cambiando. Yo soy autodidacta, entonces sí se ve un avance en mi trabajo. Fíjate que trabajo, estudio y hago arte. Entonces, creo que lo más difícil es el tiempo. Las cosas se hacen con pasión y con amor. Entonces, a veces cuando no hay tiempo, en realidad es un poco frustrante no tener un día completo para hacer lo que uno quiere hacer. Entre el trabajo, después cosas de la universidad. Después que te queda un par de horas al final del día, pero ya estás muerta y cansada. Pero creo que sí, creo que el tiempo es lo que es más difícil. Creo que lo más gratificante podría ser la forma en la que se siente liberar un pensamiento atrapado en tu cabeza. O una idea que solo existe dentro de vos. O un sueño que tuviste y que no sabes explicar solo a nadie, pero con lo visual de alguna manera lo compartís con los demás. Creo que eso es lo más gratificante. Es bien bonito porque hay muchos artistas emergentes que no saben por dónde comenzar. Por ejemplo, yo. Yo tengo poquito de estar exponiendo mis cosas. Entonces, a mí que me den oportunidad de tener un espacio seguro en el que yo pueda expresarme y dar mis opiniones a través de mis pinturas, creo que es bien importante. Especialmente en este país que es la cultura. O sea, creo que al Ministerio de Cultura no le importa mucho o le importa muy poco. Y es un lado bien importante que también se debería de trabajar. Por eso creo que es importante estos espacios. Para mí el arte es una mezcla entre expresión y técnica. Creo que incentivaría a las personas a no tener miedo a crear porque al final el arte es más para uno mismo que para los demás. No importa si a los demás les gusta o no. No importa si es del agrado del otro o de la otra. Entonces creo que como lanzarse o interesarse un poco más a todos estos ámbitos del arte que en realidad para mí siento que te hacen más alegre el alma, te llenan más, te dan una razón para vivir. Creo que eso podría decir. Incluso no solo crearlo, pero también interesarte e invertir en el arte, ir a los diferentes eventos, apoyar a tus artistas locales, a tus amigos, amigas. Porque siempre es importante también sentir y crear sentires. No hay que tener miedo. Nadie nos tiene que decir cómo pensar, cómo decidir, cómo ser. Porque dejaríamos de ser creadores, hombres y mujeres. Tenemos que seguir nuestros instintos y hacer un arte no para este presente, sino para el futuro. Yo creo que el arte en sí es política. Es necesariamente, bueno, no solo el arte, sino que toda forma de discurso, toda forma de propuesta, de conversación, de socialización, es un acto en sí político. Ahora, si hablamos a nivel de política partidaria, bueno, sí. Ahí también hay otro canal que hay que ir presionando como para que se vayan abriendo nuevos espacios, para que se vayan abriendo nuevas perspectivas. Los jóvenes, principalmente, puedan tener opciones, opciones. Disfruten del arte, disfruten del arte, de la música, de la danza, de todo. Es algo que nos llena bastante, que nos recrea bastante y que nos mueve bastante la vida y nos ayuda a encontrar nuestro camino. Principalmente que volvamos a ver el arte, que nos interesemos por el arte. Sígannos en nuestras redes sociales, arroba rever multimedio. Aclarar que el arte y la cultura son pilares fundamentales en la sociedad y hay que tomarle la importancia que se merecen. No es cuestión de gente que no hace nada, sino que son profesionales, son gente que tienen una orientación profesional y una inteligencia diferente en la sociedad. Entonces hay que volver a ver al arte, hay que rever al arte.